Noticias 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 No 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 Ay, me dios, me dios, no voy a irme que quere un avión que viene en el lado ocho y me rita me dios dos, y me dios nada... no puedo, hombre Seu señor que me está zumbrando aquí nana acusando a mí de un cosmo, me da... me su favor, no está me favor a mí da un simple trago a mi da senhora Duch misato, un simple trago A pesar de tu resenio, me quedé más que... un simple trago a mi da... mira que cosa que no está bon en otra punto Estoy muy emocionada con una chá bonita, ¿sí? No lejos de la palma, ¿no? No lejos de la palma. ¿Qué pasa con la palma? ¿Qué pasa con la palma? No, me distrae. ¿Qué pasa con la palma? Pero señora, tengo que comprar con el calcio. Ya señora, tiene paciencia, ¿ok? Está paciente, más. ¿Vos sabes qué hora me está aquí? Ya no hay como. Si, no hay como. No hay como. A la que me sorprende la palma. ¿Qué pasa con la palma? Me siento muy emocionada con el calcio. La palma, ¿qué pasa? ¿Me lo tocas con la palma? No hay como. Si, pues se la salve. No hay como. No hay como. No hay como. ¿Cómo te llamas, señora? ¿Vale, mene? ¿Costavo? Sí. ¿Señora, contá con el vuelo de Borneo de Paué? ¿Amen, mene, te mene, ¿sí teca? ¿Apáme que está en Haití? ¿Amen, el vuelo de Borneo de Paué? ¿Amen, mene, te salió aquí a mi hora? ¿Vale? ¿Señor, el vuelo de Borneo de Paué? ¿Ne, sí? ¿Aquí mene, el vuelo, está salido? ¿Aquí mene, el vuelo de Paué? ¿Que está bien? ¿Cára, pero bueno, tengo cuidado, porque son de la manera que se le tomara, ¿no? ¿Eta robo mi hónso? ¿Ete que esta más rónso? Sí. ¿Cuára, a mí tenés días, esta viene aquí a mi cansada, y esta que esta muy cansada, ¿estás mi típica? ¿Cómo te voy con eso? ¡Esta. en las 10 horas. Tres días, tengo que ir a la sesión sin pobada. Y tengo que ir a la sesión sin pobada. Ya le digo tres días. La... ¿Puedo decir que tengo que ir a la mesa de boca y una boca de la boca? No, 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 no. No, 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 no. La boca de la boca es la boca... La boca es la boca... La boca es la boca... Y ahora... y yo estoy aquí en 5 horas de madrugada ¿Vale? Ah, un ojo y en el actinado y piensa la viven aquí Señora, ¿vome se exagerar tampoco? ¿Cómo que me exagerar? Bueno, ahora debemos dar la nota, 2 horas adelante ¿Vome se te ir? Pero la vez en 3, la vez en 3, ¿vá? ¡Oh, no! ¡Ojo, quita! ¡3, 5, 5, 3! ¡Oh, no! ¡No! Si es también que notada No, yo tengo que apただいたro eso es mi tinto siapa mitad limpon de la acción de la no bensinato No tú me llamas a mi No, no voy a visitar No, no voy a visitar I veí, no voy a ir a tu corazón No voy a tu bola de fliche de él, pero Bolo-dífue? Sí sí! ixtra Bolo-dífue Pero bolopleto nuestro coche ni? No, ayúdete polo plato, pero no lo despedes Entonces con una idea de tres días es chau el bolopadífue La coche hola, ¡la bitch a mi acancelar! Los coche hacia la coche, la coche hacia la coche La coche hacia la coche Ahora, con un coche de boloni que hace en un coche No así no. Pero yo se confía en un lugar. Sí... Sí, señora. Yo estoy 2 días libres, 3 días libres. Para mí está a tiempo, para mí me batizar. Ah vos está que delito en este tipo, está compro de mi �-a. Vamos, no por. Para mí está a tiempo. Si, no por. ¿No hay algo que anda tratando? Que se gustan! ¿Qué vas a hacer? Si lo tienes que hacer aquí, ¿no tienes que hacer que las cosas que te dure? No, pero no tienes que hacer que hacer. Que lo tienes que hacer. ¿No? ¿Qué te costan? ¿De qué te costan? ¿No tienes que hacer que las cosas que te dure? es la física no me gustan found a milagros no tengo lo que estamos a invitar n перепsame me gusta ahora siento por qué me preocupa ah vos entendemos que manera d n jota gran número la cuota con la mañana ¿Cómo se llama? Amita Ria Ria ¿A dónde? Amita Cea Lu Cea Lu Cea Lu Si, cuando se llama Cea Arriba, Lu Aba Buen manera de conversar Cea Arriba, Lu Aba ¿No? ¿No? Ay Dios mío Sí, señor No, yo está con hermosa, ¿no? Sí, sí, desde aquí, ¿no? A mí está metiendo中 de una habitación Ah, a mí tiene una habitación secas, secas, secas Tan confidado aquí es una habitación Exacto A mí me gusta el vuelo pequeño, ¿sabes? Sí Mi la habitación es largo, pero no me gusta Sí, ¿no? Mi vuelo iso largo, está cansado, piores sin tormento ¿Correcto? Sí El tiempo ya es maluco ¿Isabas así? me tengo un turno de cabeza ¿estás viendo ahí? otra atleta tú la estás pegando para otro Jesús tú la estás pegando para otro nada te olvidas que tienes grande manejo eso es para dos meses te apartamos ahora va a venir ahora me dice mucho tú estás pegando ¡fado esta sierra! me dice mucho te voy a decir 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 si 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 me dice que es un turno ahora me dice mucho que es un turno y me dice que es un turno y me dice que es un turno todo el mundo todo el mundo todo el mundo no pero me dice voy aquí tu nero también con grande voy acá no sé qué es un turno no sé qué es un turno a mí no esta basca ésta comienza a mucho por esta basca no voy a decirlo es un turno en serio que Crana es lo que hay muchas mujeres HAS It AS I NO ciao ¿Por serio estás haciendo? ¿Estás bien por un mes? ¿Un trabajo o trabajo? Yo no estoy muy bien, pero... ...te quiero que esté muy serio. No, no te doy, disculpa. ¿Cómo, qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿No puedes pasar? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te quedas ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué no quiere? ¿Estás bien? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Yo, aunque es una forma muy importante en mi compañía, yo me llamo a mi compañía de la cornada, me llamo a mi compañía de la grávida ¿M compliance en grande? ¿Cómo llamo? ¿Miso de la Cana? ¿Miso de la Cana? ¿Miso de la Cana, ¿Miso de la Cana? ¿Cómo de hacer sentir que la carja en la monta?" ¿Por qué? ¿Star en la monta? ¿Cómo es un monta? ¿No? La sección cerrada. Ahora te dice que va a son romperla. Un señor aquí donde se encuentra el amigo. El amigo se caracteriza un mi nombre. El amigo tipo de poléis Power, que viene de comer al taps Todos los intereses están sustainablees siempre. Est einfach intereses. Sí, ¿el ahí está est AR 누 kim? Porque hay que ver. ¿En qué hora? Aquí他的 la sangre. Aquí con. Kaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaika un pastor, un pastor de Portugal, un pastor de Andrade, de Portugal. Se que te vile a papas, se que te vile a papas, pero el papas cuaca. ¡Ay, chalo, hombre! ¡Ay, chalo! ¡Ay, chalo! ¡Ay, chalo! ¡Ay, chalo! ¡Ay, chalo! Me dice que no se si no está pasando de mal tiempo y no se reúne sobre la violencia un avión que se barra mal sin dolor de naturaleza pues nosotros trabaje y lo... Me dice que ¡Va sério? ¡Va sério мясo! ¡Va sério! en Estados Unidos el pastor va a pedir que el bebé se le accepció El avión va a dejar el bebé Eso es lo que ha hecho El avión va a encontrar el pastor de Pablo El bebé ¡Ainor! ¡Ainor! Sternen El pastor va a pedir a él ¡Ainor! ¡Ainor! con el grupo de colegas de nuevo nuevo pas fuerte que te pongo que muy bien todo lo que pasa por ti que te pongo que todo lo que te pongo de ¡Suscríbete al canal! 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 me viene por la no para mí no espantar o pero cuando contacto de poner a la gama chica con el dinero con ellos y mener mal noticia para ti la vida aquí dos horas y me dos hora y me dos hora y me dos hora y me dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y 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